También un perrete ¿Qué pasa chicos? Ha venido su vecino Y estamos tomando un chai calentito con la leche de la vaquita Que tranquilito todo, cada uno ahí a su bola, haciendo sus cositas en casa Que buen rollito, pasan los niños para el cole Y la Yusi está ahí dentro, pegándose un duchote